La verdad que estamos muy conformes, muy reconfortados por este convenio que acaba de suscribir el señor Gobernador de la Provincia, con la doctora Adriana Zaratiegui, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, donde vamos a ofrecer servicios que entendemos que para el mundo del trabajo son realmente muy importantes. Por un lado, para aquellos casos donde exista un diferendo en cuestiones que tienen que ver con licencias inculpables mayores de 30 días entre el médico particular del trabajador y eventualmente el médico de la empresa, pueden acudir a la Secretaría de Estado de Trabajo de manera voluntaria y someter el diferendo a la opinión que otorguen integrantes del cuerpo médico forense. Nos parece que esto es un servicio que no estábamos ofreciendo y que a partir de este convenio lo vamos a poder ofrecer y esto va a permitir que las partes sometan la decisión final de una cuestión que trae controversia a la opinión no imparcial de un tercer actor que en este caso es el cuerpo médico forense de la provincia de Rionero que depende del Poder Judicial. Insistimos en que va a tener paracasos de licencias inculpables mayores de 30 días y por supuesto tienen que estar de acuerdo las dos partes. Y por otro lado también en el marco de este convenio ustedes sabrán que la Secretaría de Estado de Trabajo tiene a su cargo la competencia exclusiva y excluyente para declarar la insalubridad de algunas actividades, de algunos puestos de trabajo en concreto que se desarrollen en territorio rionegrino. Esto para llegar a una resolución de estas características por supuesto que se realizan estudios técnicos a través de inspecciones del área de seguridad y higiene y también se necesita un dictamen médico. Bueno, hay veces que los trabajadores o que los sindicatos que solicitan este tipo de intervenciones no tienen los medios suficientes como para abonar el costo de un dictamen médico. A partir de este convenio y de manera gratuita los integrantes del Cuerpo Médico Forense y a solicitud de la Secretaría de Estado de Trabajo van a poder dictaminar y vamos a poder completar todo un procedimiento técnico que en algunos casos desemboca con la declaración de insalubridad. Bueno, el convenio se firmó en el día de hoy así que a partir de la semana que viene ya vamos a estar operativos. Así que insistimos, es un servicio más para el mundo del trabajo y para que la gratuidad se imponga en este tipo de diferendos y donde las partes, esto es muy importante, autocomponen sus diferencias en este caso sometiéndole a la mirada de un experto imparcial. Gracias.